Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por seguir acompañándonos en Recrealand. El día de hoy les voy a presentar a una chica que es licenciada en agronegocios, productora de hortalizas, profesora y gerente de Hidroponia Guadalajara. Ella es Aiko Carolina Benítez Corona. ¿De qué nos va a hablar Aiko? Bueno, hoy nos va a explicar cómo podemos realizar un huerto en casa. Nos va a decir qué materiales podemos utilizar, qué plantas podemos cultivar y qué alternativas de producción de hortalizas tenemos. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Aiko. Hola Aiko, buen día, bienvenida a Recrealand. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. También agradecemos la invitación a la Secretaría de Educación que nos da este espacio para explicarle a los chicos y a los profesores y a los padres de familia que nos acompañan cómo pueden iniciar y conocer un poco sobre huertos. Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. Y cómo vamos a tocar este tema, pues me quiero presentar. Yo soy Aiko Benítez, soy gerente de la empresa de Hidroponia GDL. Nos dedicamos desde hace ya mucho tiempo a capacitar precisamente desde niños, jóvenes, profesores y familiares o personas que les interese saber sobre huertos y sobre hidroponia. Nos dedicamos a enseñarles a que aprendan a hacer un sistema pequeño, un huerto en casa, hasta un sistema de producción ya a nivel comercial o que sea precisamente un negocio de producción. Entonces, vamos a entrar en detalle. Y el objetivo de esta plática, como lo comentamos, pues es que ustedes conozcan sobre huertos y sobre algunas técnicas de cultivo como es la hidroponia, porque nos ayuda a trabajar y sobre todo a producir con ciertas ventajas y el proceso de qué es la hidroponia. Bueno, primero vamos a iniciar con qué se necesita o qué necesita una planta para poder vivir. Eso es algo muy importante que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque, bueno, el hablar de un huerto o de hablar de una siembra de alguna planta, necesitamos saber qué necesita y sobre todo qué condiciones les podemos dar de las cuales ella necesita. Una planta, ya sea un árbol, un arbusto, plantas pequeñas, de porte pequeño o porte alto, siempre va a necesitar un espacio. Esto es muy importante porque de esta manera podemos saber en dónde vamos a poderla colocar o dónde va a poder crecer esta planta. Por ejemplo, un árbol que va a crecer frondoso y que va a tener unas ramas grandes, necesita más espacio para poder crecer, al igual que van a crecer sus ramas, van a crecer sus raíces. Por lo tanto, necesitamos saber exactamente cómo el tamaño y el espacio que requiere esa planta. Hablando en la parte de flores, podemos tenerlas sin problema en una maceta porque pueden crecer en una maceta, al igual que las hortalizas. Hay hortalizas que podemos tener en una maceta o en un espacio más pequeño o habrá hortalizas que necesitan espacios más grandes, por lo mismo de sus raíces o sus sistemas de crecimiento. También vamos a necesitar agua. Esto necesitamos que sea un agua de calidad para las flores o los arbustos o árboles que nosotros no nos comemos las hojas, sino algunas flores o frutos. Debemos de regarlas con agua limpia, con agua que sea totalmente limpia y que no esté contaminada por ningún elemento ni físico ni químico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, necesitamos que el agua que le vayamos a la planta pueda llegar de buena forma y limpia las raíces para que pueda tomarla y, por lo tanto, sea uno de los alimentos indispensables para las plantas. También necesitamos la temperatura adecuada según la especie de estas plantas. Como lo ven, los árboles, pues, pueden tener horas de luz o de sol directa sin ningún problema. Habrá plantas que no aguantan tantas horas de sol o de luz directa y estas son plantas de sombra o de media sombra. Y habrá plantas totalmente que podemos tenerlas directas al sol, al igual que también los arbustos. Por eso es importante identificar todas las plantas que tenemos alrededor de nosotros, estas condiciones de temperatura. No es lo mismo una temperatura que aguanta un cactus o una cactácea, que son plantas que pueden aguantar temperaturas hasta más de 40 grados o pueden estar en climas como tipo desierto o sean muy desérticas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, aguantarán más temperaturas y más calor. Pero también tendremos otras plantas que no aguantan estas temperaturas y estas condiciones y deberíamos entonces de saber dónde podemos tenerla y cuántas horas de luz necesitan. Esto nos lleva al otro punto, las horas luz. Puedo tener plantas que estén dentro de las casas, sí. Puedo tener plantas que deben de estar afuera y necesitan luz directa. Por eso también es necesario, por ejemplo, habrá plantas o flores que podemos tener, macetas con flores que podemos tener en la casa o podemos tener, por ejemplo, algunas hortalizas como lechugas, acelgas o todo lo que nos comamos o tengamos para una ensalada, por ejemplo, necesita ciertas horas luz. Y esto es que no podemos tenerlas en un cuarto cerrado sin luz, por lo tanto necesitamos que reciba mínimo ocho horas de luz. Y el último punto, pues siempre va a necesitar alimentos. ¿Cómo son estos alimentos? Bueno, podemos darlos por medio del riego, que son nutrientes. Podemos dar fertilizantes también por medio de la tierra o el suelo en los que los tengamos. Y también podemos rociar estos alimentos de forma a las hojas y de esta manera le llamamos de forma foliar. Ya que vimos esta parte de los requerimientos de cualquier planta, obviamente van a variar. Ya lo vimos. Un árbol va a necesitar más espacio que una maceta pequeña de flores o unas rosas. Una maceta donde podamos crecer hortalizas puede ser pequeña o puede ser muy grande, dependiendo de las hortalizas. Pero esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Y cómo nace una planta? Nacen de diferentes formas, pero la que más conocemos y creo que todos hemos hecho y lo podemos hacer en casa, es por medio de una germinación. La germinación es el proceso el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta. Y prácticamente es el nacer una planta de una semilla. Nosotros en la parte de producción de hortalizas es una de las formas en las que más damos vida a estas plantas. Por ejemplo, una lechuga nace de esta forma, una selga, una espinaca, un jitomate, una planta de jitomate, van a ser por medio de la germinación. Y creo que esta imagen todos la conocemos, que es cómo es el desarrollo de la germinación. Para la germinación necesitamos tres factores importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un frijol, un frijolito que está germinando y por lo tanto están haciendo una planta nueva. Necesitamos temperatura, humedad y una semilla adecuada para que pueda germinar. Entonces, cuando la sembramos en la tierra, la tierra tiene que estar húmeda para poder hacer este proceso. Como ya lo comentamos, necesitamos humedad. La semilla se colocará ahí dentro de la humedad y por lo tanto se generará una temperatura al taparla de esta manera. Esperaremos unos días y entonces empezará a crecer y a germinar la planta. Prácticamente nacerá una planta de ese frijolito. Si no le damos esas características, temperatura, humedad y una buena semilla, no vamos a obtener una planta. ¿Qué pasará? Pues se puede pudrir la raíz si no tuvo la temperatura adecuada o no tuvo la humedad necesaria o tuvo un exceso de humedad. Por eso debemos de cuidar mucho estos dos factores. O pueden ser que las semillas sean muy viejas o tarden mucho en germinar. Y el experimento o lo más fácil que hacemos nosotros en casa es hacerla o ponerla en un frasco, tener un algodón húmedo donde le estamos dando la temperatura, perdón, la humedad y lo tapamos para generar la temperatura precisamente que requiere para que haga ese brote o esa eclosión, se le llama. Una vez que eclosiona, como pueden ver en la primera imagen, tenemos las pequeñas raíces que apenas están listas para crecer. En la segunda imagen tendremos ya prácticamente las raíces más. Y como el frijolito, lo que tenemos adentro del frijolito empezará a crecer, se desdoblará y podrá salir. Esta es importante que ustedes conozcan el proceso porque una semilla contiene toda la información genética de lo que va a poder ser esa planta, esa futura planta. Si yo tengo semillas de lechuga, la información genética que me está dando que solamente va a crecer y va a ser una lechuga, no puede ser un jitomate porque eso ya lo tiene, ¿ok? Y eso lo tenemos que ubicar. Y entonces, si yo quiero probar lechugas, necesito tener una semilla de lechuga, una semilla de jitomate. O en el caso del frijolito, pues voy a poner un frijolito. Es muy fácil hacer esta germinación, lo podemos hacer en casa y por lo tanto es como el primer paso para poder iniciar una producción en una de hortalizas o un huerto. Y como lo hacemos ya a nivel producción, ya que nosotros somos productores, hacemos el mismo proceso de la germinación. Como lo pueden ver en la parte de arriba, en la imagen que tenemos como de color morado, esas son unas lechugas de tipo sangría. Se le llaman sangría porque son de colores rojizos o morados. Y hacemos el mismo proceso de la germinación del frijolito que hemos hecho en casa o que podemos hacer en casa. Lo hacemos de esta forma, pero ya a nivel mayor. Por ejemplo, en la imagen de las lechugas sangrías, sangrías tenemos aproximadamente 200 plantas y pueden ver sin problema que todas germinan. En la parte derecha de la imagen tenemos un jitomate en la mano. Esa es una planta de jitomate que ya germinó y que está lista para llevarla al suelo, a trasplante, a una maceta o a unos sistemas que vamos a hablar más adelante sobre sistemas hidropónicos. Podemos germinar de esta forma. Se utiliza un tipo suelo, un tipo tierra, que no es tierra, se le llama sustrato, que sustituye al suelo o a la tierra para poder desarrollar la raíz de la planta. Esto es un método de germinación que utilizamos. Pero también en la parte de abajo podemos observar que podemos germinar con otras técnicas y con otros materiales. Les recuerdo, los puntos importantes para la germinación es temperatura, humedad y una buena semilla. Entonces damos las mismas condiciones como las que tenemos del frijolito, pero en diferentes materiales. Y así podemos obtener las mismas plantas de juga, pero en otros tipos de suelo para poderlas llevar, ya sea a un huerto tradicional a suelo, a un huerto con un suelo diferente o en agua, que sería un sistema hidropónico. Y bueno, esperemos que esto haya servido un poquito de introducción. Todas las plantas que vamos a utilizar o podemos utilizar en un huerto, pues nos pueden servir esta etapa de crecimiento y de germinación para entonces después iniciar nuestro huerto en casa o nuestra producción. Pero entonces vamos a entrar al tema de qué es un huerto, porque lo he hablado y lo hemos escuchado y creo que todos los hemos escuchado últimamente. Bueno, aquí tenemos dos tipos de huertos. Tenemos una imagen de un huerto tradicional donde está una abuelita con una niña produciendo sus propios alimentos y es un espacio donde ellas trabajan el espacio, lo alimentan, lo limpian, siembran sus semillas y crece estas plantas hortalizas que van a consumir. Y en la otra imagen tenemos lechugas, unas hileras de lechugas con una manguera donde está regándolas y pues vemos lechugas un poquito más pequeñas en una parte y otras lechugas más grandes. Este sería también, cualquiera de las dos opciones son huertos y son formas tradicionales que todavía encontramos en algunos lugares de nuestro país y de todo el mundo. Es una forma de hacer una producción y se le considera un huerto. Pero también un huerto puede ser un huerto en casa, un huerto en el patio o si no tengo suficiente espacio en el patio o en mi casa puedo ponerlas en unas macetas como lo vemos en la imagen donde vemos los tomates. Esta forma de producir en unas macetas pues me da también la oportunidad de llamarlo huerto. Entonces podemos decir que un huerto es un espacio donde puedo producir plantas, hortalizas o flores. Entonces vamos a hacer una definición ya del huerto. Puede ser un huerto tradicional en el campo o una huerta como le llaman a algunas personas, pero vamos a enfocarlo y hablar más a la parte de huerto urbano. ¿Puedo tener un huerto en la ciudad? ¿Un huerto en el medio urbano? Así es y definitivamente es una alternativa de producción de alimentos en las zonas urbanas. Eso sería una definición del huerto. ¿Qué quiere decir esto? Produzco mis alimentos como los puedo producir en el campo a las afueras de la ciudad, pero las produzco en las zonas urbanas. Las puedo producir en balcones, en azoteas o hay ciudades que destinan espacios más grandes como puede ser un parque o una zona específica entre las calles para poder producir los alimentos, flores o plantas que las personas de la ciudad necesitan. Gracias. ¿Y qué necesitamos entonces para un huerto? Bueno, necesitamos semilla o planta, ya sea como lo vimos en la germinación. Una semilla que vamos a llevar a germinación, que eclosione, que crezca y lo podamos convertir en una planta y se pueda ubicar en una maceta o en un contenedor. Suelo, contenedor o maceta. Los puedo hacer en mi jardín con el suelo o la tierra que tenga o los puedo poner en contenedores o macetas, como lo vimos en la imagen anterior. Necesito agua y necesito luz precisamente para que pueda crecer, según las necesidades de cada planta, al igual que los nutrientes. ¿Y qué puedo crecer en un huerto? Bueno, podemos crecer, lo que más puedo tener en un huerto urbano y más en casa, puedo tener plantas aromáticas. Las plantas aromáticas, como lo podemos ver en la imagen, son todas las plantas que utilizamos para la cocina. ¿Qué quiere decir que la cocina? Bueno, por ejemplo, una planta que puedo utilizar y cortar para sazonar la comida, picarla y comérmela en ese momento. O puede ser, por ejemplo, una planta que me va a ayudar a lo mejor también a espantar a mis mosquitos, como la citronela. Entonces, puedo tener plantas aromáticas como el cilantro, el perejil, albahaca. También puedo tener algo de orégano, ¿sí? O también puedo tener flores, sin problema. Puedo tener flores que decoren mi casa. También puedo tener flores comestibles, que ahora se utilizan mucho en la producción de alimentos. También puedo tener hortalizas, como lechugas, acelgas, arugulas. Puedo tener también espinacas, jitomates, tomates verdes. Y puedo tener árboles frutales. Puedo tener algo de cítricos, como limón, naranja. O también puedo tener otro tipo de árboles, como los arándanos o las frambuesas. ¿Y qué ventajas tiene el tener un huerto en casa? Bueno, primero es una actividad para toda la familia. Puedo cultivar los alimentos totalmente naturales y libres de cualquier agente o contaminante. Nos reencontramos con la naturaleza y conocemos de dónde viene y valoramos sobre todo los alimentos. También podrás tener un hogar más saludable y más agradable con un huerto. Ahorras dinero porque estás produciendo tus propios alimentos o tus propias hortalizas. Y también puedes generar un negocio de esto. Como lo ven en la imagen, podemos tener un huerto en el balcón, en el patio de la casa y no es necesario tener un espacio tan grande para poderlo producir. Y bueno, esto es una técnica de un huerto tradicional con una tierra o un suelo. Y ahora vamos a hablar un poquito de la hidroponía. A diferencia de los huertos que conocemos con una tierra, la hidroponía es una actividad que se puede derivar del agua y el trabajo en ella. ¿Qué quiere decir? Puede ser trabajo en agua o labor en agua. Y esto es prácticamente una agricultura sin suelo. Como ven la imagen, a diferencia de las macetas que veíamos en un huerto o en un suelo, podemos hacerlas de forma vertical en una pared, en un muro, y podemos tener bastante cantidad de esas son lechugas que están produciéndose en un solo espacio. Esta es una imagen de cómo pueden producirse también las hortalizas. En este caso tenemos variedades de lechugas en sistemas hidropónicos. Un sistema hidropónico nosotros lo consideramos un lugar donde va a crecer la planta y precisamente estamos utilizando el agua en lugar del suelo o la tierra. ¿Qué quiere decir esto? En el agua van a ir los nutrientes y las raíces de las lechugas se van a acostumbrar para poder crecer en ese medio que sería el agua o el suelo. ¿Y cómo es que no se van o por qué no se mueven? Bueno, porque la misma raíz puede acostumbrarse al tubo y empieza a crecer. ¿Ok? Y vean cuántas cantidades de lechuga podemos tener en un espacio pequeño. Ese es el tamaño de un cuarto. Claro, están bajo un invernadero. Es un cultivo protegido que nos ayuda a protegerlo de las temperaturas, de la luz del sol directa que las queme y también el invernadero nos ayuda a darle el ambiente que requiere sin las plagas y las enfermedades que atraen estas plantas. Y como les comento, también puede ser un negocio porque pues vean la cantidad de lechugas que tenemos. Pero también podemos producir precisamente en un suelo que no sea tierra y nosotros le llamamos sustrato. Y esto es sustituir la tierra que comúnmente conocemos por materiales que podemos encontrar, por ejemplo, arenas o gravas que tenemos en cualquier lugar, ya que esto solo nos sirve para sujetar la raíz de la planta y que pueda crecer. Y los nutrientes de la planta van a ir por medio del riego y esto nos va a ayudar a crecer. ¿Qué puedo hacer en hidroponía? Lo mismo que puedo hacer en tierra. Podemos tener jitomates, plantas aromáticas, plantas de hornato como flores, plantas de fresa y hortalizas. Y podemos, tenemos unos puntos sobre las ventajas. Como lo ven, es ideal para huertos urbanos. Tengo mayor producción en menor espacio. Tengo alimentos más limpios. Son periodos más cortos en tiempo y pueden ser orgánicos. Y también podemos utilizar macetas y reciclar, por ejemplo, las botellas. Una botella de un litro de agua, no precisamente para producir nuestros alimentos. Una botella de un litro me da espacio para que una lechuga pueda crecer en ella o una planta aromática. Como lo pueden ver, puede ser en un sistema tradicional con tierra o en un sistema en hidroponía con una grava o con una arena que le ayude a sostener la raíz y pueda crecer esta planta. Bueno, pues como ven, podemos tener muchas alternativas de producción de huerto en casa. No nada más el huerto tradicional que conocemos. Ahora conocen esa tecnología de la hidroponía que podemos apoyarlos o ustedes pueden investigar más sobre este tipo de tecnología que actualmente es un sistema de producción muy rentable y la mayoría de los alimentos que consumimos son producidos en este sistema. Además de que son más limpios y, por lo tanto, pues tienen mejor sabor y mejores nutrientes que los que son producidos de una forma tradicional. Muchas gracias, Carolina. Estoy segura que a todo mundo ya nos sembraste la duda y las ganas de conocer más sobre los huertos en las casas, ya sea para ayudar a mamá en la cocina o incluso para emprender un negocio. Hay que aprovechar todo el tema que nos está impartiendo ahorita Carolina. Pueden seguirla buscando en sus redes sociales y voy a aprovechar la oportunidad para ofrecerles que en el sitio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco contamos con contenidos en Recrear Digital sobre el mismo tema de huertos. Cuando gusten pueden consultarlo para ampliar más esta información. Carolina, agradezco mucho tu participación, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.